Y continuamos analizando los resultados de la consulta de ayer en la que el pueblo rechazó tajantemente la propuesta para limitar el derecho absoluto a la fianza. Por eso hoy nos acompaña el ex magistrado federal, el licenciado Jesús Castellanos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Por tercera ocasión, en la década de los 80, bajo la administración de Hernández Colón, 90, Pedro Rosselló, y ahora bajo la administración Fortunio, el pueblo rechaza limitar el derecho a la fianza. ¿Qué le parece? Bueno, yo tengo que separar los dos campos, el de los políticos y el de los méritos de la contienda, ¿verdad? Claro. Y lo que sí sobresale, y entiendo que amerita que esto se estudie con más cuidado, es el hecho de que todo el asunto de la fianza, después de uno escuchar los argumentos de ambos lados, tiene que revisarse, porque la impresión mía no es necesariamente a través de la constitución ahora, porque ya el pueblo lo rechazó, sino que se debe mirar, bien sea de parte de la administración de tribunales o a través de la legislatura, donde se tenga que reevaluar y estudiar verdaderamente el sistema que tenemos de fianza, porque todo parece indicar, luego de todos los debates que yo creo que han sido buenos en un sentido, es el hecho de que hay muchas fallas que hay que corregir para tratar de resolver los problemas que ocasionan la fianza. No necesariamente denegar la fianza, sino el problema estriba en los mecanismos que se están usando hoy en día por los tribunales para conceder o denegar fianza, en el sentido de denegar por razón de que se ponen unas cantidades exorbitantes y las personas no la pueden prestar, que es igual que una detención sin fianza. ¿Usted cree que las enmiendas que se sometieron a la regla de procedimiento criminal 2018 entre el año 2008-2009 no fueron suficientes? No, porque una cosa son las reglas de procedimiento criminal y otra son los mecanismos internos para lidiar con problemas como puede ser, por ejemplo, que se estén usando ciertas cantidades de dinero, que no se sepa la procedencia de ese dinero, la autoridad que puede tener un juez de autoridad superior para dejar sin efecto la de un juez de primera instancia, el hecho de imponer fianza sin tener una guía que sea uniforme en toda la isla, en todo el sistema judicial, y hay muchísimas otras cosas que requieren más atención que despacharla simplemente, que el pueblo dijo que no quería detención sin fianza. De alguna manera también, en algunos casos, si el gobierno sigue haciendo estas alianzas con las autoridades federales, ¿podrían verse entonces casos como este, donde el derecho absoluto a la fianza no es necesario? Sí, porque son dos sistemas completamente distintos, aunque marchan paralelo, pero uno tiene sus reglas y el otro tiene sus reglas también. ¿Usted entiende que eso sería efectivo? ¿Usted cree que federalizar esos procesos tampoco sería bueno? Bueno, es que el concepto de federalizar quiere decir que se adopte totalmente, pero no puede ser así porque no se puede adoptar, ya porque el pueblo de Puerto Rico dijo que no quería que se denegaran la fianza, ¿verdad? Así que mientras se sigan con estos acuerdos con las agencias federales, yo lo que anticipo son mayores arrestos que pasarán a la jurisdicción federal para ser procesados. Eso hablaría bien de las autoridades estatales. Usted sabe que siempre da la impresión que las autoridades federales son los que le ponen el cascabel al gato, procesan más, el Departamento de Justicia arrastra los pies y la gente sigue perdiendo la confianza en la estructura del Departamento de Justicia. Fíjese, porque casi siempre utilizamos como modelo la jurisdicción federal, pero hay 50 estados con 50 mecanismos distintos que tienen sus propios reglamentos para la concesión de fianza y nosotros tenemos siempre la tendencia a mirar lo que dice el gobierno federal y no es menospreciar el gobierno estatal. Es sencillamente que estamos utilizando como modelo un sistema que es aplicable a 50 estados con 50 diferentes problemas. Así que no creo que estemos hablando de federalizar nada en este caso. Muchas gracias licenciado por haber estado con nosotros. A su orden siempre.